Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 129 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de este canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Estamos en las clases donde estamos haciendo diversos ejercicios para poner en práctica todo lo que hemos aprendido de Ajax y el consumo de APIs. Y el día de hoy, la verdad es que estoy bastante emocionado. Como ya te había comentado en videos anteriores, hoy te voy a enseñar a interactuar con la pasarela de pagos de Stripe. Stripe tiene su propia API que justamente en la mayor parte del mundo, este servicio de cobro, de hacer transacciones monetarias entre diferentes sistemas, bueno, pues está habilitado. En México tenemos relativamente poco tiempo ya de tener el soporte y en algunos países de América Latina todavía funciona. Y es una excelente opción, sobre todo si tienes algún sitio de comercio electrónico o quieres vender y cobrar ciertos servicios, pues a través de plataformas de pago en línea. Entonces Stripe es una excelente opción. Y también la verdad es que desde el dashboard, que es esto, que este es mi dashboard de mi cuenta personal, la verdad es que también te permite hacer diferentes cosas. Y para los desarrolladores, bueno, pues tiene una gran variedad de diferentes lenguajes de programación en la cual tú puedes implementar. Y lo más interesante es que, por ejemplo, el típico checkout, esa página donde te aparecen los datos para que tú puedas hacer una compra en línea a través de una tarjeta de crédito. Lo más interesante es que Stripe tiene una solución que puedes implementar 100% con únicamente código frontend, es decir, código JavaScript. Sin embargo, digamos, esta opción también te maneja diferentes lenguajes del lado del servidor como Java, Python, Ruby, Node.js, PHP. Entonces, este ejercicio va a constar de tres videos. En este primer video vamos a crear los productos en nuestro dashboard de Stripe, para pues obviamente tener datos con los cuales interactuar. En la siguiente sesión vamos a acceder justamente a esos productos dinámicamente con Ajax. Vamos a generar una página donde estén nuestros productos. Y posteriormente en el tercer video te voy a enseñar la solución del lado del cliente que nos ofrece Stripe, es decir, con pura programación JavaScript para poder ya hacer las transacciones correspondientemente. Entonces, primeramente, te recuerdo que en el video anterior del formulario con PHP y donde estuvimos viendo los conceptos de Cores, te pedía, al final te decía que íbamos a hacer este ejercicio y yo te pedía que necesito que tengas una cuenta de Stripe. Ahora, muy importante, vean que aquí Stripe, por ejemplo, yo mi cuenta todavía no la activo. Cuando tú activas tu cuenta, significa que ya puedas hacer transacciones reales. Eso es lo más interesante de Stripe en comparación con algunas otras pasarelas de pago, que la parte de pruebas es bastante sencillo y bastante seguro. Entonces, vean que aquí me dice que estoy viendo datos de prueba. De hecho, pues mi cuenta personal siempre la utilizo. Por ejemplo, ahorita acabo de implementar un proyecto de pasarela de pagos con Stripe y antes de meterme ya a hacer las modificaciones a la cuenta del cliente, pues primero hago, digamos, que toda la parte de desarrollo en mi cuenta. Y la ventaja es que te permite también eliminar, o sea, cuando tú, imagínate que ya terminaste de trabajar con un cliente, puedes eliminar todos esos datos de prueba, ¿no? Y, digamos, tener tu cuenta limpia. Entonces, justamente eso es lo que yo acabo de hacer. Entonces, ahorita mi cuenta, aquí se pueden dar cuenta, me dice que tengo, pues, cero balance, ¿no? O sea, no tengo ni clientes, ni pagos, ni productos, ¿sí? Muy importante, tenemos una sección totalmente aquí en la API de desarrolladores. Muy importante, también te comentaba en el video anterior que esta API de Stripe, pues al ser una pasarela de pagos, digamos que ya la información que tú manejas puede ser bastante sensible porque estamos hablando de transacciones de dinero. Entonces, aquí es Stripe, ellos implementan su propia seguridad y entonces cuando vas a acceder a los endpoints de su API, te piden una autenticación. Entonces, lo que tienes que hacer es irte a esta sección de claves de API y ahí te van a proporcionar dos claves, la clave pública y la clave secreta. O sea, ambas las necesitamos porque en diferentes momentos nos las va a pedir el API de Stripe. Yo no voy a ir, aunque estoy en mi modo prueba, no me voy a ir a esa sección porque, bueno, si no, ustedes estarían viendo mis llaves en el dashboard, ¿sí? Entonces, lo único que tienen que hacer una vez que se hayan creado su cuenta de Stripe, irse aquí a la parte de claves de API y ahí va a estar la clave que empieza con SK, que es Secret Key, la llave secreta, y la PK, que es la llave pública. Ambas las necesitan copiar y más adelante yo les voy a decir en dónde las vamos a trabajar. Ahora, muy importante, les voy a mostrar aquí todos estos enlaces que les voy a empezar a mostrar a partir de ahora. Se los voy a dejar en la descripción de este video y de los siguientes dos donde seguiremos pues trabajando e interactuando con la API de Stripe. Primera parte, esta es la, digamos, el sitio oficial de la documentación, Stripe.com diagonal docs. Aquí tú puedes ver los diferentes servicios, las herramientas de desarrollo. Incluso nos ofrece una interfaz de línea de comandos para interactuar pues justamente con las aplicaciones que nosotros estemos trabajando. Yo te voy a, estos enlaces que estás viendo aquí en mi navegador, te voy a mostrar la parte de la documentación que vamos a trabajar para hacer este ejercicio. Entonces, esta es la documentación general. Adicionalmente, mira que aquí es, digamos, el home de la referencia de la API. Y como te podrás dar cuenta, mira que nos ofrece diferentes lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes interactuar e implementar Stripe en un sistema que esté programado en el lenguaje Ruby, en el lenguaje Python, en el lenguaje PHP, en Java, en Node, en Go y en la tecnología .NET. Entonces, de cada ejercicio, por ejemplo, miren, aquí nos está mostrando, de hecho, este es el siguiente enlace. El siguiente, no es cierto, el siguiente enlace es la librería JavaScript de Stripe, pero ahorita. Fíjense, por ejemplo, lo primero que nos dice, ¿cómo te vas a autenticar? Mira, tú necesitas dos llaves, la SK de prueba, y bueno, tienes la SK de prueba y la SK en vivo, ¿no? Aquí te dicen que necesitas ciertas llaves, son las que yo te comentaba hace un rato. Y miren que aquí nos están dando un ejemplo ejecutado desde Curl. Curl es un comando que tenemos en sistemas, en entornos de terminal de comando, ¿sí? Entonces, incluso tú podrías copiar esto, ¿sí? Este, aquí nos está dando un ejemplo, este menos U es justamente esa secret key que necesitas para autenticarte. Pero quiero que veas que si tú vas acá, mira, tenemos varias opciones. También podrías trabajarlo a través de la Stripe key que nos ofrece, ¿sí? O en Ruby tendrías que bajarte, pues obviamente, el paquete de Stripe para Ruby, requerirlo. Y mira, aquí está haciendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, en toda la documentación te vas a encontrar, dependiendo lo que quieras hacer, ¿no? Acceder a productos, crear un nuevo precio, modificar una compra, etcétera. En toda la documentación vas a tener el código de ejemplo, pues en los diferentes lenguajes de programación que soporta, ¿sí? Yo lo voy a dejar en este caso en Curl, que es pues acceder a la línea de comando, pero pues ya te das cuenta que lo puedes ver en diferentes lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, muy importante, cuando ya estemos programando la autenticación de nuestro proyecto, regresaremos a esta sección, porque miren que aquí nos están diciendo la manera en cómo nosotros tenemos que autenticarnos. Es decir, la manera en cómo nosotros le vamos a pasar mediante una cabecera, ya sea al objeto Ajax o a la API de Fetch, dependiendo de cuál usemos, la autorización correspondiente, ¿no? Entonces, más adelante regresaremos a esta sección. Luego, también te voy a dejar el tercer enlace que vas a encontrar en la descripción de este video, es la referencia de la librería del lado del cliente de Stripe. De hecho, ve que se llama Stripe.js. Hay algunas cosas como el típico formulario de pago con tarjeta de crédito, que ya es una solución que nos ofrece Stripe, ¿sí? Entonces, pues simplemente hay que invocar la librería y prácticamente Stripe se encarga de todo. Muy bien, el siguiente paso es... Ah, mira, la parte de la autenticación. Esta ya regresaremos a revisar. Y muy importante, para este ejercicio, ahorita me vas a ver en el dashboard crear productos. Y a esos productos, por ejemplo, tú puedes establecerle... A un mismo producto podrías establecerle diferentes precios. Incluso aplicar cupones de descuento, promociones, manejar diferentes currency, es decir, diferentes monedas. ¿Sí? Nosotros simplemente vamos a crear cinco productos y a cada producto le vamos a poner un solo precio. Pero, pues sí te digo que tú podrías tener diferentes productos y cada producto con diferente precio. Por ejemplo, imagínate que necesitas vender pantalones, ¿no? Pantalones, este... Y entonces, dependiendo de la talla, a lo mejor el precio varía, ¿no? Entonces, puedes tener pantalón chico, este... No sé, 50 pesos. Pantalón mediano, 150 pesos. Pantalón grande, 250 pesos, ¿no? Entonces, podrías tener variantes. Entonces, te voy a dejar en la documentación directamente el acceso a, pues, la zona de los productos. Porque nosotros vamos a crear productos en el dashboard en esta sesión. Y en la siguiente vamos a acceder a ellos, ¿sí? Entonces, miren que aquí están justamente los endpoints. Vean que podemos, en este caso, crear un producto, obtener la información de ese producto y eliminarlo. En este caso, no podemos hacer actualizaciones, ¿sí? Pero, bueno, estas reglas están dadas, pues, por la gente de Stripe. Por eso, al inicio de todo esto de las clases que ya tenían que ver con APIs de tipo REST, yo les decía, muchas veces, pues, cuando tú vas a usar los servicios de un tercero mediante una API, por eso es muy importante que pongas una especial atención y dediques cierto tiempo, más que a programar, a leer cuáles son las reglas que este servicio externo te está pidiendo para que puedas interactuar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean que en este caso no hay una ruta para actualizar el producto, ¿no? Seguramente que son por cuestiones de seguridad que, pues, tú no puedas, a través de programación, modificar un producto, ¿sí? Así son las reglas que están establecidas, al menos para esta API. Obviamente que cada API, pues, tiene sus variantes. Por eso es muy importante leer la documentación, ¿sí? También te voy a dejar el enlace de los precios, porque ya te darás cuenta cuando accedamos al endpoint de los productos, el producto nada más me da como su información, su ID, pero no me da, digamos, los precios que maneja cada producto. Entonces, si yo quiero imprimir en pantalla que mi producto va a costar tanto, tengo que acceder al API de los precios, ¿sí? Y finalmente, también te voy a dejar en la descripción de este video el enlace hacia la documentación de la sesión de checkout. Ya te darás cuenta en el tercer video que es cuando hagamos esta parte que, por ejemplo, eso es lo que me ha encantado de Stripe. Stripe ya te ofrece un formulario para que, pues, el usuario ponga su número de tarjeta de crédito, el tarjetaviente, la vigencia de la tarjeta, los números verificadores. Y este formulario no creas que tú lo implementas en tu sitio. Tú lo único que haces es invocar, Stripe te saca de tu comercio, te lleva a la infraestructura de Stripe y ese formulario está del lado de Stripe. Entonces, todas las validaciones de que sea una tarjeta de crédito correcta, que la vigencia, o sea, todas esas validaciones que nosotros del lado del cliente tendríamos que hacer si tuviéramos la posesión de ese formulario, pues, prácticamente Stripe no las evita porque ya no los proporciona, ¿no? Entonces, ahí en el tercer video te vas a dar cuenta de esta dinámica. Nosotros solamente vamos a programar una página donde tengamos la información de los productos que vamos a vender y cuando le demos clic a esos productos, nos va a redirigir a la infraestructura de Stripe. Ese formulario de pago, el Checkout Session, va a estar en el dominio de Stripe. Cuando se haga la transacción, entonces Stripe lo único que nos dice es necesito que me des una URL a la cual te devuelva la petición. Necesito dos URLs, una URL de éxito en caso de que la transacción se haya hecho y una URL de error en caso de que no se haya hecho el pago. Y de hecho, mira, si revisamos aquí un poquito la documentación, aquí nos está diciendo, mira, este parámetro que dice Cancel URL es la URL en caso de que la transacción no se haya hecha. Y más abajo, mira, tenemos una Success URL, que significa, o sea, esta es la ruta a la que yo le tengo que dar en el sitio web donde yo estoy implementando esto. Esa es la página a la que va a volver el usuario ya pues con la información creada. Y de igual manera, pues mira que esta documentación la tenemos en los diferentes lenguajes de programación. Ahora, muy importante, nosotros solamente vamos a trabajar con el checkout en la versión client server. Pero, como te comento, tiene soluciones, o sea, si tú estás trabajando en un sistema que tiene PHP, entonces puedes implementar la solución PHP. Ahora, muchos ahorita seguramente se estarán preguntando, oye, John, ¿y qué tan seguro es hacer toda esta solución de comercio electrónico solo del lado del cliente? Y la verdad es que es muy seguro porque, como te comento, el formulario al que tú vas a pagar está en la infraestructura de Stripe. Entonces, digamos que Stripe ya se encarga de toda esa seguridad. Y además, tú en tu dashboard de configuración le puedes decir, de hecho, ahorita me estaba acordando de algo, me va a salir un poquito del tema, pero para los que han trabajado con Firebase, ustedes saben que en el dashboard de Firebase, en lo que es el servicio de autenticación y de subida de ficheros, le puedes establecer desde qué dominios aceptar las peticiones. Entonces, aquí es algo muy similar. Tú desde el dashboard de administración de Stripe le puedes decir, oye, solamente vas a recibir peticiones de este dominio. ¿No? Entonces, por ejemplo, este, mientras, mientras estás desarrollando, que seguramente vas a trabajar con un local host, pues no le pones restricción de dominio. Pero una vez que tú entregas la aplicación y ya la aplicación solamente se va a ejecutar desde el dominio de tu cliente, pues simplemente le dices dominiodemicliente.com, se lo estableces al dashboard de Stripe y de tal manera que si alguien malintencionado obtuviera tu código, obtuviera tus llaves, la secreta y la pública y quisiera hacer peticiones o transacciones, no se lo va a permitir porque en el dashboard de Stripe tienes establecido que, pues esa programación front solamente va a funcionar desde el origen del dominio que tú hayas decidido. ¿Sí? De hecho, puedes, puedes aceptar varios dominios, pero lo ideal, pues es que fuera uno solo. ¿No? Ahora, independientemente de esto, también te voy a dejar en la descripción de el video varios ejemplos. Stripe tiene diferentes soluciones de transacciones, de transacciones de electrónicas. ¿Sí? Entonces, el que estamos viendo nosotros es el checkout en la versión modo frontend. Pero aquí, mira, te vas a encontrar diferentes, este, de los servicios que utiliza Stripe. Mira que incluso con diferentes tecnologías, por ejemplo, vea que aquí hay uno que dice React Elements Card Payment, checkout, subscription, and add-on, etcétera. Por ejemplo, este es el que nosotros vamos a implementar, el checkout single subscription. Ve que si yo entro a este ejemplo, mira, tenemos la solución solo en el lado del cliente, que es muy similar a lo que vamos a hacer, o la solución cliente y servidor. Y en la solución cliente y servidor, pues mira que tenemos diferentes lenguajes, los mismos que ves en la documentación. Por ejemplo, Java, Node, PHP, con el framework slim, PHP solito, Python, Ruby, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todos estos enlaces que son importantes, pues para que tú vayas, no te pierdas en la documentación porque es muy extensa y sepas cuáles son los enlaces que tienes que leer para profundizar en lo que vamos a hacer en estos ejercicios, aquí te los dejo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, me voy a mi dashboard y aquí, si yo les muestro, vean que en payments he limpiado todos los datos de prueba que tenía anteriormente. Entonces, está limpio, se los estoy mostrando para que vean que no hay no hay nada. Este, tampoco tengo clientes, ¿no? Y la parte de los productos, pues tampoco tengo productos. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar justamente a este, a dar de alta productos, ¿no? Y por acá yo ya tengo preparada una temática. Ya ven que siempre que, que les digo, que siempre, pues si quieren colaborar a que aquí su amigo y docente digital pueda seguir haciendo videos, este, me pueden invitar un taco, ¿no? ¿Por qué un taco? Pues porque es una comida muy tradicional de mi país, de México, este, y bueno, por ejemplo, he visto que muchos desarrolladores piden cafés. De hecho, hay una plataforma en la cual también estoy dado de alta que se llama Coffee, ¿no? Miren, Coffee. Y Coffee, pues es una plataforma en la cual ustedes también pueden apoyar con donaciones a sus creadores de contenido. Y al menos yo en, en, en colegas europeos o norteamericanos, he visto que utilizan mucho esto para las donaciones, ¿no? Entonces, pues a mí se me ocurrió, Paypal, Paypal es como más conocido al menos en América Latina y por eso siempre digo que me inviten un taco. Entonces, fíjense, los productos que vamos a hacer son algunos de los tacos, pues más, eh, populares que tenemos acá en mi país. Entonces, fíjense, vamos a dar de alta y entonces ya ustedes podrán determinar qué orden de tacos quieren invitarle a su amigo y docente digital. Muy bien, entonces fíjense, aquí me voy a ir a mi dashboard, le voy a dar añadir producto. Entonces, mi primer producto va a ser una orden de tacos campechanos. ¿Qué carajos es un taco campechano? Generalmente un taco que tiene de dos cosas o más. El taco campechano tradicional acá en México, vean que le pueden cargar una imagen a su producto. Entonces, yo aquí ya he preparado algunas imágenes. Los tacos campechanos más tradicionales de México son los que tienen carne de suadero y longaniza, ¿no? Entonces, ahí estoy subiendo la imagen. Perfecto. Ahora, ¿por qué estoy subiendo imagen? Porque todo esto que nosotros ahorita desde el dashboard de Stripe estoy poniendo manualmente, en el segundo video vamos a acceder al API mediante Fetch y vamos a pintar tarjetitas con las diferentes órdenes de tacos. Entonces, ahí es donde va a estar la interacción y en el tercer video ya es donde vamos a hacer la parte del cobro. Aquí podría poner una descripción, pero no me voy a ahondar. Acá, yo creé mi cuenta de dashboard cuando todavía no estaba Stripe dando soporte para América Latina. Entonces, por acá no he encontrado la manera de cambiar la moneda predeterminada y entonces por eso ustedes siempre van a ver aquí en mi cuenta GBP que son libras esterlinas. Pero bueno, eso no es ningún problema. Luego, después de haber dado el nombre a tu producto, mira que aquí estableces el currency, o sea, en qué moneda, en este caso vamos a poner pesos mexicanos y vamos a decir que una orden de tacos campechanos de unos dos serían 30 pesos, por ejemplo. Ahora, aquí vienen ya las características que te da. Por ejemplo, tú puedes establecer que sea un pago único o un pago recurrente, es decir, con cargo a tu tarjeta de crédito periódicamente. Entonces, yo le voy a poner periódico y aquí incluso ve que tú puedes establecer la facturación. Por ejemplo, así como cuando nosotros, si ustedes tienen contratado a Netflix, seguramente Netflix cada mes les cobra a su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, vamos a decir que esa orden de tacos me la van a regalar cada mes. Vean que aquí hay diferentes opciones. Por ejemplo, típico, de hecho, con el cliente que estuve trabajando, que era una plataforma de clases fitness, añadían una prueba gratuita de siete días. Entonces, ve que aquí tú también puedes añadir a tus productos online cierto periodo de prueba gratuita y ya todo eso te lo valida Stripe. Nosotros no le vamos a poner prueba porque esto es como una donación que ustedes me van a invitar a una orden de tacos. Perfecto, ¿no? Entonces, ya aquí hay más opciones avanzadas, pero ahí lo vamos a dejar. Ahora, si su producto necesitara más de un precio, ¿sí? Vean que aquí, miren, pueden añadir otro precio, ¿no? Por ejemplo, ya saben, las típicas, por ejemplo, ahorita me acordé de las plataformas de educación en línea, ¿no? Que manejan diferentes suscripciones, ¿no? Entonces, la suscripción básica, la suscripción middle, la suscripción experta, etcétera. Entonces, digamos, es un mismo producto con diferentes precios. Entonces, eso lo puedes establecer aquí en Stripe. Muy bien, entonces, fíjense, voy a guardar el producto y ya tengo mi primer producto que es una orden de tacos campechanos. Entonces, vamos aquí otra vez a la parte de productos. Ahora, muy importante, vean que ya una vez creado, miren que aquí me da un ID de producto. Este es el ID que nosotros vamos a interactuar en el siguiente video para poder acceder a los datos de nuestra información. Y por cada precio que tú le pongas a tus productos, Stripe también te va a dar un ID. Y este ID también es importante porque ve que va conectado. Por ejemplo, ve aquí la documentación de la parte de los precios. Mira que aquí te dice cómo obtienes un precio. Ah, la ruta es diagonal, versión 1, diagonal price, diagonal y el ID al que quieres acceder. ¿Sí? Entonces, pues eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestro primer producto. Muy bien, nos regresamos a la página de productos. Vamos a decirle añadir nuevo producto. La siguiente orden de tacos que creo que es como el taco más popular fuera de México, o sea, como ven a los tacos en México, es el tradicional taco al pastor, ¿no? Entonces, vamos a cargar aquí la foto de los tacos al pastor que llevan piña. Hay alguna gente a la que no le gusta, pero el tradicional es carne de cerdo marinada con algunas especias y lleva su pedacito y lleva su pedacito de piña. Perfecto. Vamos a decirle que sea tarifa estándar. Vamos a buscar los pesos mexicanos y digamos que una orden de tacos que me inviten al pastor pues serían 50 pesitos. Vamos a decirle cargo recurrente cada mes y eso es todo. Vamos a decirle guardar producto. Luego, vamos a ir a la zona de productos. Ya tenemos dos. Vamos a añadir la siguiente orden. Otros tacos tradicionales acá en México son los tacos de carnitas. También son derivados del cerdo. Aquí están. Y bueno, pues prácticamente nos podemos comer todas las partes del puerco, la trompa, el buche, la nana, la maciza, etcétera. Y pues vamos a decir que una orden de tacos en pesitos mexicanos van a ser 70 pesos mexicanos. Si se dan cuenta nada más le estoy aumentando 20 pesos a los a cada uno de los ¿cómo se llama? De los tacos como para tener esa diferencia. Vamos a decirle guardar y añadir más. Y entonces miren, ya me muestra otra, la misma interfaz pero limpia para mis siguientes tacos. Otros tacos tradicionales son los tacos de barbacoa. Estos están hechos de iba a decir de oveja, pues sí, de cabrito. Vamos aquí, tacos de barbacoa. La carne es más suavecita. Y bueno, aquí vamos a decirle MX y vamos a decirle que la orden de tacos de barbacoa cueste 90 pesos. Vamos a decirle guardar y añadir uno más. y a algunas personas no les gusta porque dicen que es como comida de zombies pero la verdad es que son deliciosos los sesos, los tacos. Vamos a tener una orden de tacos de sesos y lengua. Yo sé que visualmente a lo mejor no se antoja mucho ahí tener el cerebro de la res o la rebanada de lengua pero la verdad es que a mí son los más deliciosos y hasta cierto punto les podría decir que los menos calóricos, ¿sí? Este, porque aparte están hechos al vapor. ¡Ay, deliciosos! Ya hasta se me antojaron. Este, lo bueno es que acabo de comer si no ya estaría babeando. Y vamos a decir que una orden de tacos de sesos y lengua cueste 110 pesos, ¿sí? Vamos a decirle guardar producto. Entonces, miren que yo ya tengo aquí, ¿sí? Cinco productos en mi dashboard. Orden de tacos de sesos y lengua, de barbacoa, de carnitas, sal pastor y campechanos. Cada uno con diferentes precios. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer, en este video quise detenerme, ya sabes, es mi especialidad tratar de no pensar que te lo sabes y empezar como de cero. Cero cuidadoso en los detalles. Si te das cuenta, hoy fue más esta observación de pues toda la parte de la interacción de la API, ¿no? De más o menos darte un pequeño recorrido de cómo la vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir, cuáles son los puntos más importantes. Entonces, antes de pasar al siguiente video, yo te invitaría a que revises los enlaces que te voy a dejar en la descripción porque vas a ver que te va a hacer mucho sentido. Y este, si desde tu país, bueno, de hecho, aunque Stripe no esté disponible en tu país, te permite crear una cuenta porque les digo que yo mi cuenta la creé cuando todavía pues Stripe no estaba disponible en México. Entonces, lo primero, creen su cuenta y créense así unos productos, prueba, ¿sí? Unos tres, cinco, así como yo, pónganle su imagen porque en el siguiente video lo que vamos a hacer es crear un HTML, digamos que vamos a hacer como el front de nuestra tienda donde estén los productos y la información de dichos productos y en el tercer video pues vamos a hacer ya la parte de los cobros. Bueno, pues espero que te esté emocionando tanto como a mí este ejercicio que va a constar de tres videos. Muy bien, pues entonces yo te veo en el siguiente video. por este sería todo y por favor recuerda si crees que el contenido de este canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. No olvides suscribirte al canal, activar todas las notificaciones de esa campana para que tú no te pierdas alerta de nuevo contenido. Ya sabes que por acá va a estar apareciendo el link hacia mi PayPal real donde si me quieres invitar unos tacos, bueno, pues lo puedas hacer. Ya sabes, cualquier donación es bien agradecida y bien recibida. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.